Safari Echale gente sonidera donde sean Vámonos a nuestro primer temita de la noche Venga sus saludos ya Pon el ritmo chico, la chico, la Está listo el casetito para salir grabadito Y ahora Vámonos a nuestro Y estamos en nuestro barrio Y con sonido Safari Estamos reportando Esta noche todos los skis Vámonos dice Muchos nos quieren, muchos nos odian Pero antes de morir los skis Haremos historia Este Cristo todos los skis Buenas noches Y se dice Y ahora Vámonos esta noche Sonido Safari Vámonos Echale chicas hermosas Cuando hace calor Me tomo un okawama Y cuando hace frío Me eche un toque de embrihuana Un toque de mona Un saludo para la banda Los rockeritos del barrio 13 Aquí con sonido Safari De esa noche Vámonos dice No presumo por tener una rosa Solo presumo por tener la banda más famosa Todos los skis Guzmari Fútbol de Caguamo Cristian Ya viene nuestro casetito Ya viene, ya viene Saludo para el juego El juego de San Miguelito Próximo 27 de febrero En Montialdo Fuego musical Estroche Y el 19 de marzo Dicen Ananichi Buenas noches Y gratis en Nevada Llegaron los skis Y en Chato su llegada Para mi canalito famosísimo Chris Ese caguamo Para Van Le tomo Adam Goldi Chato Aaron Tommy Esta noche Quieren su zapamadrazo Perra Si no sabe Dios Quiere sepa el gusto Mi amor Por Ana Laura Me lo lleva Hasta el fin del mundo De parte de Cepal Manuel Con mucho Amor Amano se dice Es la noche Escribanme sus avisos Por favor Cachéle Se ve el tema de la noche Llegaron todos los desastres Los desastres Los desastres Otra vez Otra vez Dice Dice Échale el sabrosito De esta noche Échale gente Hermosa Estos sonidos Amari Y su ritmo Chicola 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 Y todos inútiles Para Gloria Asama Y esa chita dorada Y ese Esa noche Toma la cosa Escriban sus ardientes Por favor Si no Todos los inútiles Écheme luces inútiles Échale humo Y toda la etapa técnico Novatos de la rumba Después de 5 años Nos volvemos a ver hoy y siempre Sonidos a Farias En el barrio de Susque Es el Golding Mosco Choche Chandonito Adentopo Vale Rey Güero Cesar Nito Fredo Uder Hoy presentes Pocos pero lobos Pocos pero lobos Saludame a ella Ana Oni A Shede Todos Se va Se va Por todos los detalles De amistad Toda la familia Segundo Segundo García Gracias Para mi amigo Chiquetes Chiqui 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 Vámonos para Miki Caminando Caminando Dice Caminando Esta noche Todo el mundo se va Caminando Me encontraron la llorona Y me dijo Ya no voy a llorar Porque he encontrado La banda más perrona Contra la organización Es que Y por favorcito Le pones un sofamadrazo Se va Se va Para Laureano Te dedico este casetito Para que la escuches con Angélica Cuando estén allí en su camita Haciendo lo que debe de hacer un ser humano Satisfacer la sed Muchos chiquitos Muchos cochinitos Vámonos Inicie El aplauso para los novios Se va Se va Se la tierra fuera de queso Y las nombres de algodón Gritaría María del Carmen Te amo con todo mi corazón De parte de tu niño enamorado Uriel Uriel Se va Bueno pues señores Dice Oye señor Safari Mándame un saludo